Creo que este mundo se divide entre los traidores y los fieles, así que le agradezco a todas las personas que son fieles de estar ahí de siempre, hermano, de este sistema como usted. Es muy importante para mí que estén acá esta noche, saben que más allá de que seamos artistas y tengamos que trabajar, también somos personas y sentimos muchas cosas. Para nadie es un secreto que la infidelidad de Beso Pluma a Nicki Nicole le dio la vuelta al mundo y paralizó el internet, pues la WP sería captado viéndose con una modelo a escondidas en Las Vegas. Algo que nadie se esperaba y sería un duro golpe para la Argentina, y es que Beso Pluma se dejó llevar por la belleza de esta supermodelo y decidió estar con ella, a pesar de sostener su famosa relación con Nicki. Algo que acabó con los sentimientos de la Argentina, ya que esta se dejó ver bastante triste en sus redes, e incluso rompió en llanto en uno de sus últimos conciertos, dejando saber a todos sus fans que no se encuentran muy bien. Te, como en lo personal, como cuando te preguntan cómo estás decís bien, pero en realidad hay un montón de pensamientos y cosas que no contás. Y es que para muchos internautas, Beso Pluma le hizo algo a Nicki Nicole que nunca le habría hecho su expareja Trueno. Además, varios fans advirtieron a la Argentina de no meterse con el cantante de Corridos Tumbados. Sin embargo, en las últimas horas, Trueno decidió romper el silencio y tirarle a Beso Pluma en pleno concierto y frente a miles de personas, tratándolo de traidor y en pocas palabras defendiendo a su ex Nicki Nicole. Creo que este mundo se divide entre los traidores y los fieles, así que le agradezco a todas las personas que son fieles y están ahí de siempre, hermano. Y es que el argentino decidió dedicarle unas palabras a la WP, asegurando que el mundo se divide entre personas traidoras y fieles, haciendo referencia a la infidelidad de Beso Pluma. Algo que sin duda se encendió el internet y dejó a los fans con mucho que pensar, pues Trueno demostró que aún quiere a Nicki y arremetió contrapeso Pluma sin importar los comentarios. Esto sin dudas creó una gran polémica, ya que la WP se dejó ver bastante molesto después de esto. Y tanto él como la Argentina confirmaron que su relación se acabó del todo, por culpa de su infidelidad. Se dice que el mexicano le responderá a Trueno en las próximas horas y iniciarán una disputa que los meterá en el ojo de la tormenta. Los fanáticos por su parte sueñan con que Nicki vuelva con Trueno, pues estos en su momento eran una de las parejas más queridas del género urbano. ¿Y ustedes qué creen sobre esto? ¿Volverá Nicki y Nicole con Trueno? Déjamelo saber en los comentarios y nos vemos en una próxima ocasión en tu canal de noticias y tendencias del momento Virales Pro.